el voto cómo estás tú que estás vendiendo tu casa o terreno uno pensaría que pone el letrero en la casa y rápido se va a vender lo que no sabemos y es porque no no te dedicas a esto viejo es como lo que se dedican a vender carros ellos saben cómo funciona esto lo que te quiero decir es que tu casa compite con otras casas los compradores si para comprar un carro lo analizan para comprar una casa cuanto más muchas veces su única compra entonces lo analizan con mucho detalle por eso muy importante que así veas el poner sobre el cartel en tu casa no va a ser rápida la venta que lo que necesita tener una gama de clientes potenciales que la volteen a ver para que se pueda vender rápido de no ser así muy seguramente pase el tiempo no se venda mira nosotros tenemos un marketing fuerte agresivo que lo que hace eso hace que toda la población voltea a ver a tu casa y diga ok aquí hay una opción que podemos comprar y de esos cientos de personas que están volteando a ver con créditos potenciales de nuestra base de datos va a salir el correcto y compre sin tanto regateo